Hola a todos, en esta vídeo clase vamos a explicar cómo realizar búsquedas de información y algunas estrategias para acceder al texto completo de los documentos científicos. Una búsqueda implica diseñar una estrategia, analizar los resultados obtenidos y, en su caso, modificar esta estrategia para adaptar esos resultados a nuestras necesidades. Por tanto, una búsqueda implica, en muchos casos, pruebas y errores hasta obtener los resultados más adecuados. Es conveniente evitar una serie de errores cuando realizamos búsquedas de información. Por ejemplo, identificar un único término de búsqueda. Al mismo tiempo, tampoco debemos buscar únicamente en una fuente de información, en una base de datos. Evitar utilizar términos muy genéricos, que vamos a obtener una cantidad abrumadora de resultados o demasiado específicos que localizaremos muy poco. También hay que evitar emplear en la medida lo posible la lengua española cuando buscamos en base de datos internacionales diseñadas en el entorno anglosajón. Y, lógicamente, también hay que evaluar esa información convenientemente, no omitir ese paso. Y, al mismo tiempo, después de los errores, digamos, lo que sí debemos hacer es seleccionar términos de búsqueda con anterioridad a lanzar esa búsqueda, identificando sinónimos, agrupar estos términos con paréntesis, operadores boleanos, en función de los conceptos que estamos agrupando, para construir ecuaciones de búsqueda eficaces. Igualmente, tendremos que modificar la ecuación de búsqueda, en su caso necesario, podremos filtrar los resultados y evaluar críticamente la información que hemos obtenido. Esto sí, hay que hacerlo convenientemente. Un ejemplo de selección de términos de búsqueda y de términos relacionados, pues lo tenéis aquí, ¿no? Con el fracaso académico se pueden luego identificar un conjunto de términos que se pueden emplear al realizar nuestras búsquedas. Y, al mismo tiempo, antes de realizar la búsqueda, hay que saber qué opciones permite la base de datos, la fuente de información que vamos a manejar. Si facilita búsquedas exactas, si permite utilizar truncamientos o los operadores boleanos. Los operadores boleanos más conocidos son estos tres, que son el AN, digamos, la intersección, que permite restringir los resultados, limitarlos, acotarlos a búsquedas que cumplen al menos con dos palabras clave. El operador OR, que lo amplía los resultados, y el NO, que tiene un significado de exclusión, como veis ahí. Al mismo tiempo, se pueden emplear otros operadores, como son los de campo, para limitar la búsqueda al campo que nos interesa, por ejemplo, el campo título. Los operadores posicionales, de los que luego hablaremos un poco más. Y los de truncamiento, de los que ya hemos referido, y los calificadores, que se utilizan en algunas bases de datos, pues para permitir limitar la búsqueda a una metodología concreta o a un tipo de estudio determinado, entre otras opciones. En cuanto a los operadores posicionales, por ejemplo, uno de los más conocidos, posicionales o de proximidad, dependiendo como lo veáis explicado en determinadas bases de datos, el operador NIA, se emplea cuando las palabras tienen una distancia de X palabras entre una y otra. Por ejemplo, hay una búsqueda que puede tener coronavirus y España, pues puede recuperar registros en los que la palabra coronavirus se aleje como máximo un número de términos en el campo tema que hemos seleccionado del otro término. En este caso son diez palabras que estén separadas únicamente por diez palabras. Al mismo tiempo, es muy importante centrarse y detenerse en este concepto del orden de precedencia. Es el orden interno que la base de datos utiliza para realizar la búsqueda. Si nosotros tecleamos esta ecuación de búsqueda, la base de datos lo que va a hacer es buscar, en primer lugar, el término educator and burnout, porque el operador are and, el de la intersección, el operador i, precede al or, lógicamente dentro de la lógica interna que tienen las bases de datos. Y luego los resultados de esta búsqueda lo va a unir con el resto de términos. O sea, lo que encuentra aquí, luego lo va a unir con esto, con o tutor, o instructor, o profesor. Y esto no es lo que nosotros queremos cuando marcamos este tipo de búsqueda. Lo que nosotros queremos es esto, es que nos agrupe con paréntesis los sinónimos y luego los una con otros conceptos que también a su vez pueden estar agrupados o no por sinónimos. En este caso, lo que va a hacer es que los términos entre paréntesis los va a buscar en primer lugar y luego los va a unir con el resto de términos con el operador and. De este modo, buscamos de forma agrupada todos los sinónimos y le damos la dirección a la base de datos para que ejecute la búsqueda tal y como nosotros queremos recuperar esa información. No de la manera que hemos visto anteriormente, excluyendo en este caso los paréntesis. Al mismo tiempo, lo que os comentaba anteriormente y que repito, es que hay que conocer cómo se debe interrogar esa base de datos, en qué campos, qué opciones de filtrados existe y cómo está representada la información en esa base de datos, en qué idiomas. Por ejemplo, aquí tenéis algunos ejemplos de búsqueda para buscar tendencias, que se ha utilizado truncamiento, también con términos entrecomillados, que también pueden ir truncados, etc. Y otras búsquedas más globales para localizar revisiones sistemáticas. Es cierto que normalmente con utilizar la primera denominación ya se va a recuperar la mayor parte de los resultados de la búsqueda, pero también hay que conocer que incluyendo más variantes vais a localizar información de manera más exhaustiva. Hay ejemplos de búsqueda que están cargadas en algunas bases de datos, como en Scopus, y aquí tenéis un ejemplo relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible, en el concreto de la calidad educativa. Y aquí os decía que estos operadores de proximidad, recordando lo que se ha visto anteriormente y en las frases exactas, en las propias interfaces de búsqueda, muchas veces se dan orientaciones, ayudas que facilitan la realización de estas búsquedas. En este caso, veis, como han buscado, separado por diez términos, las palabras clima y cambio climático. Y en este caso, cuando no se marca nada, pues son las palabras que tiene prefijada la base de datos por defecto. En este caso creo que son 15. En el caso de la Web of Science, si no recuerdo mal. En los artículos científicos también podemos encontrar ideas de ecuaciones de búsqueda que pueden resultar de interés para diseñar nuestras propias búsquedas de información, valga la redundancia. Y en la columna de la izquierda hay que recordar que siempre vais a tener las opciones en las bases de datos más potentes, Web of Science, Scopus, las proporcionadas a través de ESCO, ProQuest y grandes proveedores, siempre van a aparecer en la izquierda las opciones para filtrar esos resultados. Aquí tenéis la interfaz de ProQuest, la de ESCO, que facilita consultar distintas bases de datos simultáneamente y muchas de estas bases de datos van a permitir restringir los resultados a aquellas publicaciones evaluadas por expertos. Estas interfaces permiten, como os decía, hacer todas estas opciones, también limitar los textos completos que están disponibles en la base de datos y otras muchas características. Al mismo tiempo, a través de las búsquedas avanzadas se puede acceder al historial de la búsqueda y en estas historiales de búsqueda se pueden unir distintas líneas de búsqueda o combinar distintas consultas para todavía hacer combinaciones y búsquedas, diseños de búsqueda más complejos. Uniendo distintas líneas se puede conseguir todavía una aproximación más exhaustiva al tema de estudio. Al mismo tiempo, cuando se busca en Internet, normalmente se recurre a Google Académico, siempre es recomendable en estos casos consultar la ayuda, los consejos de Google Académico, para localizar esa información de manera, para consultar esta fuente de manera más efectiva y más precisa a través de los consejos que da Google. Una vez que hemos finalizado, digamos, los consejos para la búsqueda de información, vamos a ver el tema del acceso al documento. El acceso al documento se puede establecer a través de distintas vías, como es principalmente el electrónico, que es el que estamos más habituados, en papel, a través del préstamo bibliotecario, pasaporte maduroño y otras opciones. Comenzamos con el acceso a través electrónico. Veis que a través del buscador de la biblioteca en muchos casos va a aparecer este enlace, el acceso en línea, y esos enlaces al acceso en línea ya te van a llevar al texto completo del documento. Lo mismo cuando algún documento no aparezca en el buscador, siempre recomiendo hacer la búsqueda a través de la opción de revistas electrónicas, porque puede ser que por motivos de licencia algún recurso o de otro tipo, algún recurso no aparezca enlazado y sí tengamos acceso al texto completo de esa revista donde ha sido publicado ese artículo. Esta es una comprobación que siempre conviene hacer. Hay bases de datos especializadas, por ejemplo, los iCarticles, que ya incluyen el texto completo de todos sus documentos, pero la mayoría de bases de datos son referenciales. Entonces, siempre hay que hacer una comprobación adicional en las revistas científicas cuando el texto completo no esté disponible directamente en la base de datos, aunque ya os digo que algunas si lo vais a incorporar, si vais a encontrar el texto completo. En Google Académico también vais a poder ver que muchos documentos ya aparecen con el PDF asociado, la versión de HTML, a la derecha del título suele aparecer ese acceso al texto completo, en muchísimos casos. Y luego hay plugins como este de OnPywall, que es muy interesante, recomiendo que lo instaléis porque os va a aparecer este candadito cuando accedéis a un artículo y haciendo clic vais a poder acceder a alguna versión de ese artículo de manera completamente gratuita. Y esto lo podéis instalar en el navegador y según vais navegando por información científica vais accediendo a esos contenidos. El acceso en papel también se puede utilizar, lógicamente, como se viene haciendo tradicionalmente y está disponible a través de las bibliotecas que todos conocéis. Y hay otros servicios bibliotecarios que facilitan acceder a esa información, como es el préstamo bibliotecario, que una biblioteca manda el documento que le interesa a un usuario que lo solicita que está en otra biblioteca, o el pasaporte madroño, pero esto aplica fundamentalmente a la Comunidad de Madrid, universidades públicas de la Comunidad de Madrid y la UNED. Al mismo tiempo también hay otras alternativas, otras opciones que tenéis aquí, como las redes académicas, redes científicas como Reservate, que aquí se suelen subir o publicar muchísimos documentos a texto completo. Y en último caso, cuando un documento no aparece por ninguna vía, podemos ir a los metadatos de esa web donde estamos consultando el documento y hacernos con el correo electrónico del autor de correspondencia y solicitarle amablemente que nos facilite una copia de ese trabajo porque lo queremos consultar para elaborar nuestra propia investigación. Ya modos de consejos finales, para ir terminando, cuando elaboramos búsquedas es conveniente utilizar, lógicamente, siempre se van a emplear palabras clave, keywords, y en la medida lo posible, cuando estamos en una disciplina que tiene un tesauro, también unirlas en la medida lo posible con descriptores de ese tesauro porque van a permitir realizar búsquedas más afinadas y recuperar información de manera más precisa. Al mismo tiempo, es conveniente adaptar la ecuación a la base de datos. Habrá base de datos que permitan operadores de proximidad o de posición y otras bases de datos que no lo permitan. Entonces, es conveniente conocer cómo están estructuradas las bases de datos y ver si nos conviene realizar ligeras adaptaciones de la ecuación de búsqueda para obtener resultados más pertinentes en cada una de ellas. Y también, a la medida que vais practicando, que vais realizando más búsquedas de información y vais adquiriendo la competencia informacional y la vais consolidando, es conveniente ir manejando también las opciones de búsqueda avanzada por los distintos campos de búsqueda y ir construyendo cada vez búsquedas más complejas. Al mismo tiempo, cuando vamos ya manejando esta información, vamos haciendo búsquedas de información, conviene, a su vez, emplear gestores bibliográficos que nos van a permitir agrupar esta información, clasificarla, ordenarla y utilizarla insertando citas y referencias en nuestros trabajos académicos y de investigación. Eso es todo. Espero que esta videoclase os haya resultado de utilidad. Un cordial saludo a todos. Gracias.